Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal La Habitación del Cine, yo soy Oliver y bueno, hoy toca un vídeo de... que más bien es un vídeo dos, un dos en uno ya que hoy voy a enseñar compras y también aparte películas que tengo en la colección de este pedazo de director-actor del que vamos a ver hoy lo que tengo por aquí para mostraros compritas cinéfilas que ya hacía tiempo que no subía uno y nada, este vídeo se lo dedico, bueno, en primer lugar a todos los que sean fan de este pedazo de, como ya he dicho director-actor como es el señor Clint Eastwood y en especial se lo dedico a Carlos Roldán y a Karim de Jackalack, ¿no? es su nombre que tiene aquí en YouTube se lo dedico a los dos porque son unos fans incondicionales de este pedazo de crack, ¿no? y nada, dedicado para vosotros dos bueno, vamos a empezar a mostrar esto que tengo por aquí pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis para recomendaros, como ya he hecho otras veces, mi cuenta de TikTok que, bueno, os dejo por aquí una capturita que se me ha ocurrido hacer algo en mi cuenta de TikTok la habitación del cine, se llama igual que el canal que he hecho un vídeo en donde se me ha ocurrido que vosotros y vosotras participéis, ¿no? en la cuenta poniéndome en ese vídeo en especial en los comentarios poniéndome qué queréis ver de mi colección, ¿no? qué película queréis ver y si yo no la he mostrado en mi cuenta os la muestro gustosamente, ¿no? si la tengo en la colección, claro así que ponedme lo que queráis me encantaría que que me llenarais de comentarios ahí que me deis trabajito para hacer todos los vídeos los que sean, ¿no? los que sean que no hay problema ninguno así que nada os dejaré también el enlace a la cuenta de TikTok en la información del vídeo y nada ahí os espero a todos y todas vale, dicho esto yo creo que ya es hora de mostrar lo que tenemos por aquí así que sin más dilación vamos a empezar bueno, pues vamos a empezar con lo que tengo en la colección, ¿no? la verdad que tenía bueno ahora tengo más obviamente con las compras pero las que tenía yo eran tres ediciones nada más de este crack y nada voy a empezar con un western un western más que conocido de los 90 que me han recomendado infinitas veces ya lo he visto a ver me ha gustado pero tampoco me parece una broma extra, ¿no? como me habían vendido mucho pero está muy bien la película no digo que no está muy bien y muy merecidos los cuatro Oscars que se ganó en su momento y no os hablo de otra que de esta de Sin Perdón aquí la tenemos película protagonizada dirigida y producida por este crack Clint Eastwood aparte también tenemos en el reparto a Jim Hammond que hace un papel de antagonista un papel perfecto la verdad me encantó me encantó el papel que hace Jim Hammond aparte del de Clint Eastwood que también es tremendo y Morgan Freeman que también está por aquí y también está genial, ¿no? pedazo de actor también Morgan Freeman y la verdad que es una película como ya os digo me gustó pero no me maravilló por así decirlo también es verdad que yo de Western tampoco que sea aquí un gran experto yo he visto poco Western pero bueno entonces tampoco yo puedo opinar mucho pero la peli está bien sobre todo por eso por las pedazos de actuaciones que vemos la parte final es brutal lo que más me gustó fue la parte final cuando ya se se vuelve loco ahí nuestro protagonista y y nada esta es una edición 4K aquí tenemos los discos como siempre o casi siempre pasa en este tipo de ediciones el 4K se dirá fiado bueno a veces pasa al revés también y el Blu-ray una se dirá fía muy pobre ¿no? en negro y nada la película por si alguno no la he visto pues trata sobre el personaje de Clint Nippoo es un cazarrecompensa ya retirado ¿no? con sus dos hijos pero vuelve a la acción para ganar algo de dinero cuando se entera de que por mediación de un chaval que va a visitarlo de que han asesinado a una bueno han asesinado no han agredido de mala manera a una prostituta y nada tienen que ir a acabar con con los dos delincuentes ¿no? que cometieron ese esa agresión tremenda que le hicieron a la pobre ¿no? y nada la verdad lo he dicho ¿no? destaco mucho las actuaciones ¿no? aquí está sin perdón vamos a seguir con Wester y este ciclo tengo pendientísimo trilogía tremenda ¿no? como tengo entendido de este pedazo de director como es Sergio Leone y os hablo como no de la trilogía del dólar aquí tenemos este pack con las tres pelis de la trilogía del dólar por un puñado de dólares La muerte tenía un precio y el bueno el feo y el malo aquí las tenemos la verdad que la verdad que es eso que es una gran cuenta pendiente y yo creo que no tardaré mucho en saldarla porque he hablado incluso con gente que no es muy fan del Wester y la ha disfrutado mucho estas películas ¿no? y la verdad que agradecer aquí a Divisa ¿no? la cinematografía de los tres discos aquí está y seguimos con otra que también tengo pendiente de ver también tengo aquí también tenía aquí en la colección la pillé en un Black Friday y no es otra que bueno a mí me gustan mucho las pelis carcelarias y de esta me han hablado muy bien esta es una edición horizontal de La fuga de Alcatraz aquí la tenemos esta película y la verdad que aquí está protagonizada por Eastwood pero no está dirigida por él está dirigida por Don Seager y nada a ver qué tal es esta peli seguro que muchos la habéis visto y ya me pondré en comentarios si merece o no la pena dice aquí una historia verídica en localizaciones auténticas el Eastwood más genuino y el disquito es pejo por si los echabas de menos así que nada cuentitas pendientes que tengo por ahí como otra más que tengo cuenta pendiente esta sí es una compra ya lo que os voy a enseñar ahora son compras y la primera que os voy a enseñar es un 4K me han hablado muy bien de esta película a ver si no tardo mucho en dar la oportunidad a esta de En la línea de fuego aquí la tenemos que comparte reparto en la película aparte de Eastwood tenemos a John Markovich pedazo de actor este hombre y René Russo aquí los tenemos y esta está dirigida por Wolfgang Peterson aquí la tenemos En la línea de fuego y ya os digo sobre todo el amigo Carlos Roldán me ha hablado muy bien de esta película así que a ver si le doy ya el vistacito y aquí tenemos los discos con serigrafías iguales bueno iguales no diferentes pero en diferentes enfoques es la misma imagen con diferentes enfoques una más cercana que otra y nada otra más que tenemos por aquí vamos ahora con una dirigida por él él no sale en esta película solo la dirige película que también tengo pendiente está protagonizada por el señor Bradley Cooper y no os hablo de otra que de American Sniper aquí la tenemos American Sniper película tengo entendida una película bélica en el que Bradley Cooper hace de un francotirador y nada poco más puedo deciros a ver si pronto le echo el pistacito hasta también esta es una edición italiana con castellano por si a alguno le interesa aquí tenemos este Blu-ray tan bonito con una serigrafía negra tan elegante pero bueno seguimos con otra película dirigida por él no sale en ella un musical la verdad está bien no es de los mejores musicales que he visto que por cierto os dejaré el enlace por aquí tenéis un vídeo en el canal donde muestro mi colección de musicales que tengo por aquí de películas con contenido musical mejor dicho y bueno nos habló de otra película que es esta de Jersey Boys aquí la tenemos otra edición italiana con castellano película que si no me equivoco aquí en España no se llevó a editar no estoy seguro y aquí tenemos un reparto sobre todo destacar a a Christopher Walken por ejemplo lo tenemos por aquí y luego los otros actores como que no me suena muy bueno tenemos a John a John Joyce no la verdad que los otros no me suena mucho pero la verdad que la peli está muy bien creo que está basada en hechos reales creo que sí los Jersey Boys y trata de unos chavales de Nueva Jersey que bueno tienen una mala vida por así decirlo y salen de ella gracias a que forman un cuarteto y y nada la verdad que tiene unas canciones muy chulas y os digo yo yo la disfruté por eso por el tema de las canciones y tal tampoco la peli la es una locura pero está está bien va a pasar el rato Jersey Boys vale vamos ahora con una saga tremenda archiconocida ¿no? de este pedazo de actor como es Eastwood un personaje se puede decir de uno de sus personajes fetiches y de hecho hizo cinco películas nada más y nada menos y os hablo de esta de bueno este pedazo de pack del Reino Unido con castellano en todas las películas vale para que lo tengáis en cuenta esto me salió tiradísimo de precio creo que fueron unos 14 euros una cosa así así que está genial y y nada eh películas que yo solo he visto la primera parte tengo que decir tengo que ver el resto eh yo no quiero quedar bien con nadie así que os voy a decir lo que yo opino de la primera parte que es la que he visto y a mi parecer por favor no os desuscribáis ninguno ni ninguna por lo que voy a decir pero para mi parecer no es una maravilla de película no es todo lo que me vendieron de gran película de acción tal la interpretación de Eastwood como siempre fenomenal no tengo ninguna queja de eso pero el tema de de la de la trama me parece muy plana muy flojita y bueno la primera parte que es la que yo vi pues trata sobre un asesino llamado bueno apodado el escorpión que se dedica a matar a la gente con su francotirador a la gente al azar tras unos cada media hora o una cosa así no me acuerdo ahora o cada hora sobre todo los iba matando si no cumplían sus exigencias que él estaba pidiendo tanto dinero para dejar de matar gente vale Eastwood es el agente que va a buscarlo a intentar atraparlo y que es el personaje de Harry Sussion y bueno digo que eso que a mí la primera parte no me volvió loco tengo que ver el resto que a lo mejor el resto está mucho mejor así que vamos a ver a ver si pronto termino de ver la la saga esta la primera está dirigida por Don Siegel la segunda por Ted Post la tercera por James Fargo diferentes directores en todas la cuarta ya la dirige el señor Eastwood y la quinta Woody Van Horn bueno pues a lo mejor la de Clint es la mejor la que dirige esta bueno aquí aquí está los discritos de las pelis serigrafías sencillitas pero bueno por lo menos tienen su imagen y aquí el otro Amarai mira el otro Amarai con el resto del peli y nada os digo que no me mate nadie por lo que he dicho pero bueno yo yo soy sincero si a mí no me gusta una peli yo lo digo como si es una peli que ha sido muy 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 galardonada ¿no? pero yo ante todo sinceridad bueno vamos con la siguiente película ya más modernilla de las que acabo de enseñar película que me gustó mucho la verdad me gustó bastante la disfruté bastante película dirigida por el señor Clint Eastwood y también protagonizada por él y no hablo de otra que esta de Mula aquí la tenemos esta de Mula inspirada en una historia real esta peli me gustó mucho la verdad la historia que nos cuenta el personaje de Eastwood es un un señor que tiene una tiene una finca una especie de finca que tiene que que abandonarla por problemas que que le piden muchísimo dinero y tiene tiene que abandonarla su trabajo hoy en la finca y todo creo que algo así y nada ya se ve sin nada hasta que conoce en la boda de su de su nieta o algo así conoce a un chico que le presenta a unos a unos camellos que se dedican a a transportar drogas a traficar y nada lo cogen a él de Mula un señor mayor que que va en su en su en su 4x4 creo que era lo que tenía bueno primero tenía otro collillo más una camioneta o algo así y luego ya tiene un 4x4 pues eso con su collito así que no va no va a dar el cante ¿no? con la policía y puede transportar la droga a tantos kilómetros como como quiera pero bueno tras su pista tras la pista de todos esos traficantes está el personaje protagonizado por o sea interpretado por Bradley Cooper que bueno está ahí tocando las narices ¿no? para intentar atrapar al personaje de Eastwood ahí está Mula disfruté mucho la verdad bueno vamos con la siguiente otra película muy 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 conocida de este pedazo de director actor esta película está protagonizada y dirigida por él y no os hablo de otra que de la de El Sargento de Hierro aquí la tenemos película también que me gustó la verdad a pesar de que como os he dicho otras veces yo no soy muy fan de las peripéricas pero esta la disfruté mucho porque me reí muchísimo con las locuras de este pedazo de Sargento de Hierro nunca mejor dicho y nada pues eso trata de un un Sargento que lo cambian de base y en la nueva base tiene que ponerse ahí a adiestrar a unos chavalines que que se piensa que la guerra ahí es el cachondeo padre ¿no? están muy mal entrenados y nada los pone firmes a todos como Sargento de Hierro que es le pone motes a todos y nada no tiene pelos en la lengua para insultar ahí a diestro y siniestro muy divertida esta de Sargento de Hierro muy divertida vale vamos con otra otra película ya no sé si es de la época de Mula sí más o menos sí creo que de esa época más o menos ya tenía muy pendiente de ver me gustó mucho también y no es otra que esta de Gran Torino también dirigida y protagonizada por él aquí la tenemos película también como ya digo que me gustó bastante y trata sobre bueno el personaje de Clint Eastwood tras sufrir la pérdida de su mujer se ve solo cuidando de su máximo tesoro que es el Coye este que tiene por aquí que es el Gran Torino y bueno es un poco vecino cascarrabia y tiene unos vecinos sudamericanos que no los puede ni ver y nada hay ahí un pequeño intentando convivir con ellos como sea y nada la verdad que está genial sobre todo vemos la interpretación de Eastwood siempre con las caras esas que pone de mala leche que son brutales aquí lo tenemos Gran Torino me gustó mucho y una que esta ya si digo que no me gustó me vas a matar y como ya dije en Twitter me pareció una obra maestra de los mejores thrillers que he visto si no el mejor es un pedazo de disfrute y la verdad que tardé demasiado en verla y no es algo que otra que esta de la pone esta al revés Misty River aquí la tenemos un pedazo de reparto tremendo aquí no tenemos a Eastwood protagonizando la película ni tampoco sale actuando pero tenemos un reparto que es tremendo hay una dirección por parte del señor Clint Eastwood que si no estaba dirigido él si no me equivoco producida dirigida por Clint Eastwood y está está genial la verdad la película está brutalísima brutalísima tenemos como ya he dicho un reparto con Simpen Tim Robbins que para mí es un papel magistral señor Tim Robbins Kevin Bacon tenemos también a Laureus Fisbur tremendo Simpen también es un pedazo de papel no voy a decir que no y esto es un peliculón que si no la habéis visto si sois como yo que tardé mucho en verla ponerla ya ponerla ya porque esto es un peliculón tremendo y nada trata sobre bueno unos chavalillos uno de ellos sufre un secuestro muy traumático y ya cuando crecen cuando crecen pues cada uno tiene ya su vida uno se hizo policía otro se fue ya por la mala vida y bueno y este pobre que sufrió lo que sufrió pues lo vemos como que todavía tiene muchas secuelas de lo que le pasó de pequeño que es el personaje de Tim Robbins y nada ocurre que uno de los bueno el personaje de Simpen tiene varios hijos y una hija de él bueno esto no hay ningún spoiler al principio de la película y de hecho lo ponen la sinosis una hija de él pues la asesinan y nada trata la película de eso de buscar pistas para ver quién fue quién cometió el asesinato Eastwood hace una dirección tremenda como ya he dicho y nos hace creer por lo menos a mí me lo hizo creer que el asesino era uno que al final no lo termina siendo pero te hace creer que es ese que es ese siempre y nada está brutal está brutal esta película Mr. River esto es una una obra maestra tal cual muy buena y bueno de una obra maestra a otra porque esta también me parece una película magistral una película que la verdad que me flipó en todos los sentidos y nos hablo de otra que de Million Dollar Baby y la verdad que más que merecido el Oscar que se llevó la señorita Hillary Swann que está impresionante impresionante qué papelazo y qué peliculón Dios mío una película que bueno aparte tenemos en el reparto al señor Clint Eastwood que también la dirige y al señor Morgan Freeman pero digo que esta película parece que bueno es de boxeo pero no solo trata del boxeo mete ahí otro tema muy importante y la verdad que está genial esto es una maravilla la parte final es bastante emotiva y la verdad y aquí vemos las dos caras del deporte cuando estás arriba en la cúspide y cuando ya estás abajo ya prácticamente en el fracaso total y en la desesperación total y bueno aquí tenemos esta edición de Selecta Visión este es el Slip Cover tan chulo tenemos el Amarai nada igual que el Slip Cover y os digo que esta película si no la habéis visto ponedla ya porque esto es una obra maestra como ya he dicho aquí tenemos los dos discos el Blu-ray y el DVD de extras y os muestro también un segundito porque tiene una imagen dentro que está muy bonita también la verdad y nada pues trata sobre el personaje de Greenwood tiene un gimnasio de boxeo en el que solo se dedica a entrenar hombres la acompaña allí en el gimnasio el personaje de Morgan Freeman y nada de buenas a primeras le llega a esta chica de aquí que quiere hacerse boxadora quiere que lo entrene Clint Eastwood o sea el personaje que interpreta Clint Eastwood y nada va a ser lo imposible para que para que lo entrene y y nada al final pues pues como ya os he dicho pasan cosas muy 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 tristes y la verdad que da mucha impotencia en uno de los combates que vemos aquí y y nada brutal brutal la película brutal brutalísima más que merecidos estos pedazos de 4 Oscar que se llevó en su momento Million Dollar Baby y nada hasta aquí este vídeo de estas estas compritas y lo que tenía en mi colección del señor Clint Eastwood espero que os haya gustado me ponéis en comentarios cuál es vuestra película favorita de hitbook de estas películas de aquí que he dicho que no he visto cuál me recomendáis que vea a la voz de ya o lo que queráis ponerme chavales y chavalas que me encanta leeros a todos y todas dale like por favor suscribiros los que no estáis por favor y nada más ya nos vemos en el siguiente vídeo como digo siempre viva el formato físico y que no muera nunca chavales y chavalas chao y gracias chao chao chavales y chavalas chavalas